No estoy arrepentido de lo que hice, puede ser que es la forma en que lo manejé, eso puede ser. No estoy arrepentido de lo que hice, porque en ese momento está la calentura, nosotros íbamos a llegar a una final, llegar a la final con el Morelia, imagínate. ¿Cuáles son recorres? No soy recorroso, si no estaría ahorita como otros cuates que tienen 10 años menos que yo, mano. La verdad no tengo recorres, ¿eh? Mugres, basura y smog, yo les canto con amor, mugres, basura. El jefe es bipolar. Pues es una combinación de amargura y de estar contento. Y todos me dicen loca, 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 así me lo gritan todos, loca, loca, loca. Y dice que todos están en su contra. Pero, oye, quedo contento, podemos jugar contra 12 de nuevo. Estoy contento porque podemos jugar contra 10, contra 11 y contra 12. Ya contra 13 no. O sea, no entiendo, no entiendo cuál es la persecución. Es grande, es bonito, es grandote, le pega durísimo. ¿No te gustaría tenerlo en tu equipo? Espejito, Espejito, dime, ¿quién es el jugador que tiene la piel más suave del mundo? Tú, Cristiano. Me encanta. Boy se lavó las manos. ¿Usted quiere amarrar navajas? Está bien. Le quiero decir algo, ¿no? No sé de dónde salió. No he hecho ningún tipo de declaración. Rechazo los cargos. Totalmente. Y se etiquetó como un genio. Por ejemplo, ese asunto del chicharito que el país se me vino encima, la verdad, con una hazaña tremenda, ¿no? No me equivoqué. Lo único que hay que admitir es que sí sé. Eso es todo. Y sé mucho. Y la estrategia es el silogismo que marca la pieza del tablero que es el campo. No le he entendido nada, así que pondré lo de siempre. El fútbol es así. Pero ya saben cuál es la falla. Para mí lo que más me cuesta trabajo es trabajar con la defensa porque es lo más difícil de arreglar. Y Boy sufre en el Distrito Federal. Pero no sabía que hay yanquis o jueves y que todo eso hay que saber, ¿no? 5 a 5, no pague más. No voy a pagar ni 10 ni 15. Que ahorita el mío voy a pagar 5 pesos. Boy pide cariño. Hasta allá de que siempre, como es, no soy monedita de oro en ese sentido, pero no importa si me gritan. Un día me aplauden y otro día me gritan. No soy monedita de oro. Pa' caerle bien a todo. Y no sabe perder. Me encanta ganar, odio perder. El domingo, el sábado pasado, no lo podía creer. No podía creer que en América me hubiera ganado. Odio perder. No, no, no pude ni dormir. Uy, no puedo ganar. Esto es lo que va a ver. Tomás Boy contra su propio estadio. Esperemos que el estadio Jalisco mejore la luz y la cancha. Porque está en un mal estado y también el AUDG de las Tobas no está sufriendo. A conducir en esa zona el cuadro de Jaguares. Pueden abrir al costado derecho. Se fue la luz, señoras y señores. No pagaron el recibo. Hoy armó la bronca en Tijuana. No pasó nada, es que la lectura del partido es normal. Un equipo que no quiere perder, lo que acaba de ganar. El jefe pide cariño. La gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Está en su derecho. Este público es fantástico. Yo no puedo decirle quiéreme, por favor. Ya no iremos a Chalma. Ya nada de lo que tenemos para allá. Ya no vamos a ir a echar pata. ¿De cómo vamos a ir a Chalma? Salvador González, el último pitazo.